¡Suscríbete al canal! Este es un juego de marcadores de sello, de punta doble, trae punta de pincel y punta mediana. Y bueno, este trae 30 piezas. Este set me lo regaló mi esposo para Navidad y me encantan los colores, tienen colores muy muy bonitos. Y bueno, pues hoy voy a estar haciendo un dibujo utilizando esos marcadores. Esos marcadores pueden ser utilizados para sellos, pero también para pintar normal. Yo los uso para pintar, yo no los uso para sellos, de hecho, trae puntilla mediana de este tipo. Puntilla delgada y trae puntilla de esta de brocha. Y los colores me encantan, trae mucha variedad de colores, como les digo, trae 30 colores. Así que bueno, pues voy a estar haciendo un dibujo con esto. Y estos son los tonos. Y a todos, porque vienen acá atrás, pero ya quise hacer mis propios swatches. Y si quieren ver una reseña más bien de ellos, en la caja de información voy a dejar un link. Y aquí tengo previamente dibujado un sketch. Ahorita vamos a estarlo trazando con un multi-liner. Y vamos a estar pintando con estos marcadores de Recollections. Así que hagamos eso. ¡Gracias! 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 Y listo mis amas, así quedó este dibujo hecho con estos marcadores de Recollections. Es un juego de marcadores para sello. Estos marcadores no quedan tan... No son de alcohol, entonces sí quedan como líneas así. Pero aún así me gustan mucho. Me gustan los colores que no son así tan... Son más bien como un poquito como apagaditos, no sé, pero... Pero me gustan, me gustan los tonos. Están muy, muy bonitos. Creo que para un dibujo así como tipo tirándole a lo vintage están perfectos los colores. Por eso fue que decidí hacer este Sack Monkey porque los colores se me... Me los imaginé así como los cafecitos, los tonos cafecitos que traen están muy, muy bonitos. Por eso fue que decidí hacer este... Este changuito, este Sack Monkey. Y bueno, pues lo puse con unos globos porque quise utilizar más colores. No nada más hacer el mundo, sino que quise hacer... Utilizar más de los colores del paquete. Y bueno, como vieron, utilicé también mi pluma de gel en blanco para hacer algunas luces en la imagen. Pero creo que quedó muy bonito. Déjenme saber qué les pareció. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Música Música Música